Me voy a la coruña Toca ya, toca ya, que se va más a más Me voy a la coruña, ya yo me voy Porque ya mi perruña me llama ya Toca ya, toca ya, que se va más a más Me voy a la coruña, ya yo me voy Porque ya mi perruña me llama ya Dame la maleta para coruña voy En cubita bella queda mi corazón Dame la maleta para coruña voy En cubita bella queda mi corazón Dame la maleta para coruña voy En cubita bella queda mi corazón